Todos aquí han leído Macondo, ¿no es cierto? García Márquez. Bueno, Chile tiene sus capítulos de Macondo. Anoche, un grupo de antisociales robó más de 17 millones de pesos desde un domicilio ubicado al interior de un condominio en Peñalolena. Hasta ahí la historia es obvia, no tiene ninguna novedad. El hecho curioso es que esto se facilitó porque todo indica que el personal de seguridad del lugar se dio cuenta de lo que pasaba, pero decidió no prestar su servicio porque la familia que estaba siendo robada no habría pagado los gastos comunes. Entraron como Pedro por su casa, revisaron cada lugar de un domicilio ubicado al interior del condominio en Las Pircas en Peñalolena y se llevaron nada más y nada menos que dos automóviles y diversas especies avaluadas en más de 17 millones de pesos. Se fueron tranquilamente y hasta ahora nada se sabe ni de los antisociales que perpetraron el asalto del siglo ni de las cosas sustraídas a la familia que afortunadamente no se encontraba en el lugar. Robo que de seguro fue el más fácil que les haya tocado a este grupo de delincuentes toda vez que el personal de seguridad no asistió al domicilio ya que aparentemente sus moradores no habrían pagado los gastos comunes. El sujeto desconocido, se inobra la cantidad de ellos, ingresan al inmueble fracturando una de las ventanas de este y una del interior sustraen diversas especies del domicilio, ya sean joyas o televisores para luego ir en los dos vehículos de la familia. Efectivamente es un sector residencial que hay una supuesta seguridad pero no es así ya que no todas las personas pagan los gastos comunes y la seguridad es limitada, no es para todos. Palabras más que claras, la seguridad no es para todos. Eso a juicio de la administración del condominio porque la ley dice otra cosa. Lo que no permite la ley es dar el tratamiento de los gastos comunes como si fuera un servicio libremente contratado de modo que si el cliente, por decirlo así, o copropietario no paga el servicio no se le presta. Esa práctica es completamente ilegal. Y es que en efecto las normas legales facultan a la administración para tomar diversas medidas que obliguen el pago de los gastos comunes como por ejemplo el corte del suministro de luz cuando se trata de cuentas impagas que superan los tres meses. Pero sea como sea, los habitantes de un condominio siguen siendo comuneros por lo que en este caso la seguridad debió haber existido. Todo copropietario, aun cuando tenga una deuda de gastos comunes no deja de ser copropietario y no tiene, por lo tanto, por qué perder el derecho a los servicios que le presta la comunidad. Un hecho que nuevamente pone en tela de juicio el criterio utilizado a la hora de cumplir con la ley de copropiedad que entrega ciertas atribuciones a la administración de cada complejo habitacional que en muchos casos deja desprotegidos a los propietarios que deben sumirse a medidas extremadamente arbitrarias como estas donde la seguridad de toda una familia se vio vulnerada por simplemente no haber pagado los nunca bien ponderados gastos comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!